Comenzamos, dice, suéltala, dice, vaya, vamos a bailar el ritmo de la música ecuatoriana para los bailadores de México, dice, vaya, yeh-hah Y así bailas la ganta, dice, yeh, 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 yeh Vaya, compay, Nacho, David, dice, suéltala, suéltala, dice, vaya, va, baila y goza, yeh, 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 y así toca, bonito, Jorge, Jorge Silva, dice, vaya Chau, 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 chau. 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 Chau, chau.